Si me daban cinco horas, a mí me dura otros dos o tres días en la calle. No se va a resolver el problema si el público andan ayudando, dando dinero y comida. Si ayudan a una organización como esta, aquí estamos protegidos y aquí ayudamos a la comunidad de mejores modos. Este lugar me ha ayudado mucho para tener un futuro. Me enseñan cómo ser un adulto responsable. Gracias.